Música Jefe, hay algo que tengo que decirle ¿Qué pasó? El pinche reporterillo ese, sacó una nota sobre usted ¿Francisco Valdés? ¿Panchito? Se me va Que no había hablado mi hermano con él y había dicho que dejara publicar cosas del narcotráfico Esa no es la verdadera imagen de Juliacán Hay más gente buena ¿Qué sacó? Pues, lo peor que se puede decir Jefe, la mera verdad Veanlo usted mismo Y es así como Devani Vianney, viuda de Amado López Lada dinero para el cártel a través de sus estéticas Me lo aseguró quien dijo ser hermano de Amado Arturo López En una entrevista que le hice en un palenque clandestino Luego de haberse escapado por quinta vez De uno de nuestros penales de máxima seguridad Este es el reportaje, no soy yo No lo sabía Ese hijo de puta Pero ¿Quién puede ser tan pendejo para hacerse pasar por usted? No sé, pero ya le habíamos advertido a ese panchito que dejara de publicar pendejadas Tendría que escoger de dos sopas Y creo que está muy claro cuál eligió Da la orden para que se encarguen de él De ese que se está haciendo pasar por mí me voy a encargar yo personalmente Esperado Jefe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!